Mantenimiento y mejora de la marca personal. Estrategias clave. Mantener y mejorar su marca personal es un proceso continuo y esencial en un mundo altamente competitivo y en constante evolución. A medida que avanzamos en nuestra carrera y cambian las circunstancias, es crucial asegurarse de que nuestra marca personal siga siendo relevante y efectiva. En este artículo, exploraremos estrategias clave para el mantenimiento y mejora de su marca personal. Evaluación periódica de su marca personal. El primer paso para mantener y mejorar su marca personal es realizar una evaluación periódica. Esto implica revisar su presencia en línea, su biografía, su sitio web y sus perfiles de redes sociales. Pregúntese si su marca personal sigue alineada con sus objetivos y si refleja con precisión quién es usted y lo que ofrece. Actualización de su biografía y perfiles en línea. Una biografía sólida y perfiles en línea actualizados son fundamentales para una marca personal efectiva. Asegúrese de que su biografía sea concisa, clara y que destaque sus logros y experiencias más recientes. Actualice sus perfiles de redes sociales con regularidad para reflejar los cambios en su carrera y sus intereses. Desarrollo de contenido relevante. El contenido es una herramienta poderosa para mantener y mejorar su marca personal. Continúe creando y compartiendo contenido relevante en su campo. Esto demuestra su experiencia y mantiene a su audiencia comprometida. Mantenga un blog actualizado, participe en podcasts o webinars y comparta sus conocimientos a través de publicaciones en redes sociales. Cultivo de relaciones profesionales. Las relaciones profesionales son fundamentales para el branding personal. Mantenga y cultive sus conexiones en su campo. Colabore con colegas, asista a eventos y conferencias y participe en grupos y comunidades en línea. Estas relaciones pueden brindar oportunidades profesionales y fortalecer su marca personal. Aprendizaje continuo. Aprendizaje continuo. La educación continua es esencial para mantenerse relevante en su campo. Invierta tiempo en la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos. Esto no solo beneficia su desarrollo personal, sino que también mejora su marca personal al demostrar su compromiso con la excelencia. Feedback y evaluación externa. Solicitar feedback de colegas, mentores o amigos de confianza puede proporcionar una perspectiva valiosa sobre su marca personal. Pregunte cómo lo perciben los demás y si su mensaje y estilo son efectivos. Use esta retroalimentación para realizar ajustes según sea necesario. Perseverancia y paciencia. Mantener y mejorar su marca personal lleva tiempo y esfuerzo. La perseverancia y la paciencia son clave. No se desanime por los obstáculos o la falta de resultados inmediatos. En su lugar, siga trabajando constantemente en su marca personal y ajuste su estrategia según sea necesario. Adaptabilidad. El entorno profesional cambia constantemente. Sea adaptable y esté dispuesto a ajustar su marca personal según las tendencias emergentes y las necesidades cambiantes de su audiencia. Monitoreo de resultados. Utilice herramientas de análisis en línea para monitorear el rendimiento de su marca personal. Estas herramientas pueden proporcionar información sobre el alcance, la interacción y la eficacia de sus esfuerzos en línea. Ajuste su estrategia en función de los datos recopilados. Apoyo profesional. Si es necesario, considere buscar el apoyo de un profesional de branding personal o un coach de carrera. Estos expertos pueden proporcionar orientación y estrategias específicas para mejorar su marca personal. Una producción de Ginger Scheme Plus Edge Consultants LLC en alianza con la Escuela Pomponazzi y el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Juntos creemos en el sentido de la posibilidad. Aprende cada día.